Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo de estándar, un mazo que ha estado olvidado en el exilio, en el ostracismo desde hace unos cuantos meses, que es el mazo de Fénix, pero que ha vuelto a asomar la cabecita otra vez en el metajuego. Gracias a la prohibición de Okko ya había una vez, y velo del verano, el color verde ha bajado un poquito de nivel y han vuelto a surgir los mazos de otros colores. Y mucha gente ya lo decía, cuidadito, que banean a Okko, pero hay otro Prince Walker de Costa 3 muy poderoso, que son The Royal Scions, voy a poner el juego en español, como siempre. Ya sabéis que lo acabo de importar el mazo, que estaba en inglés, y por eso lo tenía en inglés el juego, los vástagos reales. Así lo vemos mucho mejor todos, ¿no? Y ya digo, otro Prince Walker de Costa 3 que entra con 6 contadores de la altad, ¿vale? Entonces ese es el peligro. Lo que pasa es que las habilidades que tiene no son tan buenas como las de Okko, pero bueno, así siguen siendo interesantes, ¿no? Vale, tenía muchas ganas de volver a jugar Fénix en el formato. Creo que Fénix va a ser una de las piezas clave de Historic, va a ser una de las piezas clave de Standard, y siempre está ahí, o sea, siempre la gente... Es que ha pasado desde que salió en Gremios de Ravnica, en septiembre de 2018, se jugó, se olvidó, se jugó, se olvidó, pero siempre que se jugó, ganó torneos. Entonces, tenedlo en cuenta, y hay mucha gente que ha sido jugándolo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño detect del mazo, comentamos un poco qué es lo que lleva y tal, y os explico cómo funciona, aunque es muy simple, ¿vale? Pero bueno, os lo explico un poquito. En la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo exportable a Magic Arena, y luego nos echamos unas partiditas y lo disfrutamos, nos divertimos y pasamos un buen ratillo juntos, ¿vale? Bueno, a ver, es un mazo en el cual el objetivo principal todo gira en torno a recuperar el Fénix arco brillante del cementerio y ponerlo en juego con prisa. Cuantos más Fénix hayan en el cementerio, más Fénix vuelven al juego, ¿vale? Esa es la pieza fundamental del mazo. Entonces, ¿qué intentas? Pues intentas jugar muchos hechizos instantáneos o conjuros, por tanto, tienen que ser baratos para poder jugarlos en un mismo turno y recuperar estos Fénix, ¿no? Entonces, por eso llevamos cuatro copias de Optar, un excelente manipulador de biblioteca, muy barato, y cuatro copias de Choque. El Choque tiene doble función, te puede servir simplemente para tirarse la cabeza al rival y devolver estos Fénix al juego o para defenderte de mazos de criaturas rápidas, ¿vale? O sea que es útil, es versátil, ¿no? No es una carta al bulto sin más, ¿no? Igual que el Optar, aunque el Optar tiene una utilidad muy clara, este Choque tiene una versatilidad que no tiene el Optar, ¿no? Luego, ¿que queremos hechizos baratos? Pues Electromante, Trasgo. Es cierto que te lo van a matar la mayoría de las veces, porque es un 2-2. Pero por eso es un 2-2, que si no te lo matan es donde empieza la fiesta de la espuma. Todos tus instan y conjuros cuestan uno menos. Y entonces ya es que en un turno puedes jugar tres o cuatro hechizos. Aparte de que puedes recuperar Fénix, los hechizos hacen cosas también. Vale, un par de copias de Idea Radical. La Idea Radical tiene doble utilidad. Primero, robas una carta extra, ¿vale? O sea, la ciclas, juegas un instant, ¿vale? Para ese Fénix o para lo que sea. Y además, desde el cementerio la puedes jugar con su habilidad de recargar. La habilidad de recargar es que te descartas una carta. Puedes descartarte el Fénix para jugar la Idea Radical. Entonces ya pones el Fénix en el cementerio para poder recuperarlo después. Lo mismo pasa con Entusiasmo ante la posibilidad. Es más o menos igual. Te descartas una carta y en este caso robas dos. Te descartas el Fénix y luego robas dos cartas, juegas dos hechizos más y recuperas dicho Fénix, ¿no? Y cuatro Spiral de Lava, sinceramente, el metajuego, gracias a las previsiones, está muy bien, está muy variado. Hay muchos mazos agro, también hay algunos de control, pero la Spiral de Lava está claramente justificada, ¿de acuerdo? O sea, matas bestias buscadas, matas todo tipo de criaturas prácticamente y encima las exilia. Por si había algún problema o alguna duda, las exilia, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva cuatro Spiral de Lava. Eigo, el mazo no lo he inventado yo, no es mío, lo he copiado directamente, ¿vale? De, concretamente, del Twitch Rivals, estoy un poco siguiendo el listado del primer gran torneo que ha habido del nuevo estándar. Porque es lo lógico, o sea, primer gran torneo del nuevo estándar, con unos premios enormes y con un montón de profesionales de la MPL, jugadores de los mejores del mundo. Pues serán buenos los mazos, digo yo, ¿no? Así que es lógico que utilice como referencia el Twitch Rivals, ¿no? Vale, tres copias de la Doronzola Atrevido. Es que es bueno. Primero, es un instantáneo, ¿vale? Es decir, y luego además es criatura. O sea, es decir, otra carta versátil. Es un 2x1. Bueno, puedes usarlo para juntar hechizos para recuperar Fénix, o simplemente por el tempo que da, quitas una amenaza del rival, se la duves a la mano, luego juegas un 3x1 vuela, que también es una amenaza. Fijaos que este mazo, entre los choques, los electroamates trasgos, los ladronzuelos, tiene formas de ir haciendo daño al rival antes incluso de que juegues Fénix o cualquier otra amenaza. Bueno, la gran carta o la carta más popular o más famosa, digamos, del mazo son los bastagos reales. ¿Por qué? Porque los planeswalkers siempre... Primero, a la gente le molan los planeswalkers. A la gente, digamos, a los jugadores más casual sobre todo, ¿vale? Y es una forma que ha utilizado... Y eso es lo segundo. Wizards lo sabe. Y Wizards, desde hace ya muchos años, utiliza a los planeswalkers como la imagen de portada de su juego. Mira, cómo mola mi planeswalker. Tiene este nombre y tiene esta historia. Ha creado lore, ha creado historias, ha hecho libros para los planeswalkers. Y por eso están sacando planeswalkers tan poderosos, porque creen que es una forma de atraer a los jugadores al juego, ¿vale? A los jugadores más clásicos como yo, pues ya sabéis que a mí no me gustan los planeswalkers. No me gusta su mecánica, no me gusta cómo funcionan y me parece... Me da la sensación de que alteran el espíritu original de Magic tal y como lo imaginó, como lo diseñó Richard Garfield. Pero bueno, están ahí, llevan ya muchos años entre nosotros, ya nos hemos acostumbrado y tenemos que aceptarlo, ¿no? Primera vida, robas, descartas. Por tanto, te puedes descartar ya el Fénix, ¿no? Ojo, no descartéis el Fénix a lo loco, puedes pagar 4 y jugarlo desde la mano, ¿vale? O sea, no es obligatorio descartárselo. Que a veces la gente veo que tiene 4 de mana y se está buscando ahí para descartarse el Fénix, pero juégalo muchacho, juégalo y ataca. Luego la otra habilidad, más 2 más 0 y dañar primero y arrollar, ¿vale? O sea, es decir, lo que decía antes, ojo, que llevas 4 choques, 4 electromantes, 4 ladronzuelos, juegas unos bastagos reales y empiezas a atacar de 5, de 6, haces daños extras, ¿vale? O sea, ojo al tema de atacar sencillamente con las criaturas que parece que no son las con las cuales vas a ganar, ¿no? Y luego el menos 8, bueno, si lo juegas ganas, pero el menos 8 es muy difícil de ganar hasta él, lógicamente, ¿no? Los 4 Fénixes, ya comentados, una de las mejores cartas de estándar desde que salió en Gremios de Ráfnica. Subió de precio, bajó, subió, bajó. Bueno, una carta que ya digo, según se pone de moda, explota. Vamos a intentar ganar las partidas y demostrar que el mazo está en línea, ¿vale? Y he dejado para el final, esta por cierto, antes de llegar al final. La vamos a poner aquí, ¿por qué? Porque ni siquiera llevamos mana negro, ni siquiera llevamos mana negro para jugar la parte de coste 5, así que siempre la vas a jugar por coste 2 y es, escrutados, robas una carta. Es decir, es un hechizo que alimenta la posibilidad de devolverte los Fénix desde el cementerio del juego. Es un hechizo que manipula la biblioteca. Y además, es un hechizo con el cual puedes tirar Fénix al cementerio para luego recuperarlos. Así que, bueno, obviamente una elección muy buena para este mazo y realmente incluso podría ser las 4 perfectamente. Este mazo, este listado, no lleva ninguna tierra negra. Normalmente se lleva una tierra negra, que es de negro, para poder jugar la parte de dispersión porque tampoco es mala. Pero bueno, este ni las lleva. Y había dejado para el final otra carta que es igual de buena que todas las demás o mejor. De hecho, es la segunda win condition. Este mazo tiene dos win conditions claras. Fénix, ganas con Fénix, pones 2-3 Fénix en juego y atacas y ya está, y ganas. Pero la otra win condition es este Draco Chisproteante, que es muy fácil, que pegue de 8 o de 10, ¿vale? Y además te da una carta extra cuando lo juegas. O sea, es decir, es un cartonazo. De hecho, si yo tuviese que elegir la carta, la mejor carta de todo este mazo, yo diría seguramente el Draco Chisproteante. La mejor. Y luego, pues seguramente el Fénix y luego los Bastagos Reales, posiblemente. O el Adoranzuelo Atrevido, quizás incluso por dentro de los Bastagos Reales. Pero, para mi gusto, la que más me mola, además por el estilo, doble azul, doble rojo, el coste me mola. Me mola que tengo un coste complicado. El Draco Chisproteante. Problema, la base de maná. Solamente llevas tierras básicas y 4 respiradores de vapor. Así que en algunas ocasiones te encuentras con que no puedes jugar ese Draco Chisproteante. Esperemos que no nos pase. Llevamos mucha manipulación de biblioteca, así que será raro que nos pase eso. Vamos a darle. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos sobre todo a divertirnos y a ver un poco el funcionamiento del mazo. Que ya digo, es un mazo que muchos de vosotros tenéis montado. Porque no lleva muchas... Bueno, sobre todo la versión del año pasado. La versión del año pasado no llevaba muchas raras ni muchas míticas, salvo los 4 Fénix, ¿vale? Aparte de eso te lo podías montar casi sin raras o con pocas. Un mazo no es de los más caros, quiero decir, ¿vale? O sea, porque me pongo a pensar y digo, ojo, si es que sí que tiene muchas cartas caras. Salimos nosotros. Me la voy a quedar. Es una mano bastante interesante. Podríamos jugar tierra enderezada. Lo voy a hacer. Es un poco forzado, pero os explico. Si juego un mazo agro, va a jugar criatura y se lo va a matar con el choque. Y esas dos vidas... ¿Veis? ¿Veis? Si juego un mazo de criaturas, seguramente pagar esas dos vidas merezca la pena por el choque que le vamos a tirar. Y si es un mazo de control, no te importan esas dos vidas. Entonces esa era un poco mi filosofía. Supongo que lo más lógico es jugar Electromante Trasgo ahora. Y así el siguiente turno esto va a costar un solo maná. Y ojo, es incluso posible que metamos a Fénix en juego en el siguiente turno. Él también. Mira, pues es una... ¿Qué es esto? Es una Temur. Una Temur de comida. ¡Ah, qué mal! Esto es malísima suerte. Nos hemos robado dos Fénix. Cuando, si hubiésemos hecho este descubrimiento, podríamos haber tirado esos dos Fénix al cementerio. En lugar de haberlos robado. Ahora tenemos que andar buscando tierras. Estas dos cartas son buenas. Nos vienen bien las dos. Nos vamos a quedar las dos. Pues montaña y pasamos turno. Esperemos que no juegue una amenaza. Bueno, sí va a jugar el Gigante. Obviamente. No. Lo juega en su fase principal en una espiral de crecimiento. Es un mazo raro, eh. Contra el que estamos jugando. No es... No es muy normal. Y busca Llanura. Pensé que iba a buscar... Es muy raro. Vale. Bastagos reales. Esto es lo bueno. Bueno, ya podemos descartar el primer Fénix. No necesitamos dos Fénix en mano. Tardaría mucho tiempo en jugarlo. Lo que os he dicho antes. Es cierto que los puedo jugar desde la mano. Pero tenemos ya muchos hechizos de coste cuatro en mano. Otra vez otra montaña. No he podido tirar otra vez al optar. Ojo. Siguiente turno. Esto ya pega de dos. ¿Qué sería lo idóneo para el siguiente turno? Quizás jugar el Fénix a pelo y meterle más dos más cero. Esto es un problemilla, eh. Ese bicho es un problemilla. Pues ya he visto más de uno de estos mazos con verde. Es una Jeskai de Fuegos de la Invención. Pero con verde. No es la primera que veo. A ver. Pensemos. Voy a robar y descartar. Es que cabe la posibilidad de que recuperemos todos los Fénix. Vamos a descartar el Fénix. Primer hechizo. A ver si encontramos un choque. Porque si encontramos un choque podemos tirar la espiral de la bachoque, matarle eso y recuperar otros Fénix. Hemos jugado un hechizo. También podemos jugar tierra simplemente. Y de hecho quizás lo más inteligente sea jugar un Draco Chisprote ante este turno. Robamos carta y ya intentaremos el siguiente turno liarla. ¡Uh! Dos espirales de lava. Tenemos tres hechizos en mano ahora mismo que nos van a permitir a lo mejor con un poquito de suerte recuperar estos Fénix. Y devolverlos al juego. Y además pegar muy fuerte con este Draco. Dale bien esos Fuegos de la Invención. Era la sensación que me daba, que era un mazo de Fuegos de la Invención. No sé sinceramente cómo vamos a ir contra ello. Mira, el que tiene el espiral de lava es él. La buena noticia, no nos mata a los bastagos reales. En principio. Le quedan solo dos cartas en mano. Vamos a robar el primero. Nos podemos descartar la montaña. Correcto. Necesitamos una tierra. Voy a descartarme la isla. Esperemos que en las dos siguientes cartas salga una tierra. Una tierra cualquiera nos vale. No podía ser, ¿verdad? Hemos jugado solamente un... Vaya, qué mala suerte. Pues otro turno que sigue vivo el Caballero de la Tempestad. Tenemos que robar una tierra para poder jugar dos espirales de lava, matarle el Caballero de la Tempestad y meter... Y además... Además no activaba su habilidad de morir porque era exiliado con las espirales de lava. Vale. En su mantenimiento, antes de robar, activa el Castillo de Vendaleza. Tirar dos para abajo son buenas noticias. Supongo que, visto que antes nos ha atacado a nosotros, nos volverá a atacar a nosotros. Esperemos que no juegue otro Caballero. Si juega otro Caballero, estamos en graves problemas. Vale. Tiradas de los deseos. Se puede buscar lo que quiera. Y es posible que tenga alguna carta contra Cementerios. Cementerios. Vale. No es lo peor. Nos va a romper tierra y Planeswalker, pero nos podemos rehacer de eso. Si robamos un hechizo de coste 1, un Optar o un Choker, recuperamos los dos Fénix y le matamos el Caballero de la Tempestad. Ah, no. Porque tenemos cuatro tierras ahora. Que nos ha roto una. Venga, ya, hombre. Es que nos hemos robado las cuatro espirales de lava contra un mazo que sus criaturas aguantan todas. Las que juega aguantan cinco. Lo malo, en su mantenimiento ahora cada turno va a adivinar dos y va siempre... Se le ha pasado el turno. Se le ha pasado la prioridad. O ya tiene mano lo que necesita o se le ha olvidado activar esto. No es mala esa. Tampoco está mala esta, ¿no? Bueno, creo que hemos tenido una de esas partidas que dices, pero ¿cómo es posible que con todo lo que hemos tenido no hayamos conseguido devolver los Fénix al juego? Esa es para... Claro, porque te has robado cuatro espirales de lava. Quizás sea por eso, ¿no? No le ve mucho sentido a llevar verde en este mazo, la verdad. Solamente por este tipo de cosas. Yo creo que el mazo pierde más de lo que gana. A ver, esto no lo mata de un golpe. Me la voy a jugar un poquito este turno. A ver si decide atacar a los vástagos. Es más, más que nada es un cebo. Estamos todo el rato pillados. Estamos todo el rato pillados por el mana y... Muy complicada veo esta partida. Mira, ahora sí que se ha acordado de activar el castillo de Vendaleza. Que antes se le pasó. Y ahora ha robado otra vez sin activarlo. Esos quizás... A ver, quizás tiene en mano un caballero de estos. Un Kenryth. O un caballero, vale. Se busca otra carta. A ver que si tiene otro... Una llamada indestructible. Ineludible, perdón. Ah, nos mata. Nos hace seis a nosotros. Joder, qué mal. Qué mala suerte. No he tenido... Joder, mira que nos ha salido todo, ¿vale? O sea, nos ha salido todo a la perfección. Y digo, qué mala suerte. Mala suerte porque, aunque nos ha salido todo, no hemos conseguido hacer nada. Podría ser indicativo de que el mazo quizás no es tan bueno. A mí la verdad, si lo pensáis, ¿qué han aportado los vástagos reales? Para eso me meto cualquier otro hechizo de manipulación para lo que han hecho. Más barato. Que cueste menos y que pueda jugar a velocidad instantáneo. Si hubiese sido un hechizo de coste 1 o 2 instantáneo... O conjuro, da igual. Pero vamos, un hechizo más barato de manipulación habría hecho lo mismo que lo que han hecho estos vástagos reales. Básicamente. Nos hemos robado dos copias, además. Que nos han estado un poco... La segunda un poco estorbando, incluso. Ah, bueno, no. La mala suerte ha estado... Venga, otra mano muy buena. Ya digo, bueno, muy buena. Vale, vale. Ya sé que ha fallado la partida anterior. Nos hemos robado dos Fénix en la mano. Y nos hemos robado cuatro espirales de lava. Claro, como narices voy a ganar. ¿Cómo puedo decir que me ha salido perfecta la partida anterior? Pues esta tiene la misma pinta de mal. Esta partida también tiene mala pinta. Me la voy a quedar, pero bueno. Ya digo. Otra vez los dos Fénix en la mano. A ver si nos salen cosas de descartarnos para ponernos en el cementerio y poder rejugarlos desde ahí. Y a ver si no nos mata el electroante trasgo. Vale, roja-verde. O sea que lleva hechizos de daño directo. Otra vez mana ganso. ¿Quién había dicho que el verde estaba flojo? Es que de verdad... Vale, voy a optar en busca de la tercera tierra. Porque tenemos lo que necesitamos realmente. Pues vamos a poder matar a ese ganso. Son buenas noticias. Es un mazo de gato y horno. Venga, vamos a coger la tierra. Pues ya tenemos todas las tierras que necesitamos básicamente. Voy a matar a la ganso dorada ya. Porque el electroante ahora mismo si lo jugamos tampoco nos va a aportar nada. Vale, sacrifica en respuesta el ganso para que vaya al cementerio en lugar de exiliado. Y además por el token de comida también. Es una yunt. Ah, es una yunt de sacrificar. Seguramente lleve Torvolt. Sinceramente creo que hemos tenido bastante mala suerte con los robos en las dos partidas. Y que no hemos visto el verdadero potencial del mazo. Ya digo, en el Twitch Rivals hizo un buen resultado. 5-1. Así que... Así que no lo voy a... No lo voy a menospreciar el mazo. En absoluto. Aunque perdiésemos ahora las tres partidas que juguemos. Tiene que ser bueno, solo que o yo no sé jugarlo. O yo no sé jugarlo. O simplemente realmente ha sido mala suerte. Vamos a empezar a atacar. Lo que decía antes. Que hay gente que se asesina con tirarlo en cementerio y es un 3-2 vuela a prisa. O sea que no es tan malo. De hecho ahora vamos a meter otro más. Se queda atascado en tres tierras. No, cuarta tierra. Va a jugar supongo el gine de homicida. Supongo que lo... Vale. Otro gine de homicida. Pero son otras dos vidas que pierde. Y ojo que es posible que el siguiente turno... Cabe la posibilidad de que recuperemos el otro fénix. ¿Vale? A ver si tenemos un poquito... No voy a tirar el octar obviamente ahora. Me esperaré a mi turno para ver si podemos recuperar ese otro fénix. A ver si juega criatura. Para poder tirar espiral de lava básicamente. Está en 8. Si robásemos un choque habríamos ganado. Supongo que va a jugar el corvold que es lo que cuesta 5. Vamos a verlo. Ahí se busca un bosque. Le quedan dos cartas en mano. No, juega un gine de homicida. Perfecto. Así ya tenemos un objetivo para espiral de lava. Vale, esa gira entero. Pues a poquita suerte que tengamos esta partida. Está ganada en este turno. O casi. Casi porque vamos a dejar a dos. Dracochis proteante. No es lo que queríamos. Voy a tirar el octar antes de nada. Para ver si cambiamos nuestras decisiones. No me lo puedo creer. Otro fénix. Vale, chicos. ¿Qué hacemos? Yo creo que esto lo podemos dejar vivo, ¿verdad? Vamos a por otro fénix. Le dejamos a dos. Él va a atacar. Va a subir a cuatro. Pero pegamos de seis el siguiente turno. Así que... Bueno, a ver, ojo. Que tiene aquí nueve vidas, ¿vale? Tiene que pagar mana para activar esto. Pero tiene tres fichas de comida. Que no se me olvide ese pequeño detalle. Pequeñísimo e irrelevante detalle. Vale, sacrifica comida para usar el rastro de migajas. Y robar carta extra. No he jugado el Draco porque... Bueno, podríamos haberlo jugado. Pero habríamos hecho la misma cantidad de daño. O menos que como lo hemos hecho. Vale. Venga, a ver si ganamos este turno. Ahora sí que encontraremos al menos un instantáneo, un conjuro. Espero. Vamos a mirar tres cartas en total. Sí, ya lo tenemos. No. Debe intentar matar el bicho lo primero. Segundo hechizo. Y tercer hechizo le subimos cualquier cosa. Y recuperamos el tercer fénix. ¿Vale? Supongo que los suyos... Da igual lo que les subamos. Le voy a subir el rastro de migajas a la mano. Tercer hechizo. Él gana tres vidas. Se va a quedar a uno de vida después de nuestro ataque. Pero va a ser muy difícil que pueda remontar esta partida. He leído todo el rato... Desde hace bastante rato he ido ya por detrás de nosotros. Sacrifica comida. Sube a diez. Le dejamos a uno. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver qué puede tener que nos mate los tres fénix. Puede tener un destino. Menos cuatro, menos cuatro a todo. No, no lo tiene porque ya no tiene mana para jugarlo. Lo que sí tiene son nueve vidas aquí otra vez. Pero claro, si pagas el mana ya no te da para ganar nueve vidas. Podría haber ganado nueve vidas con las fichas de comida. Ahí viene el Garruk, pero cuesta seis o siete. ¿Cuánto cuesta el Garruk? Seis o siete el nuevo Garruk. Cuesta seis. Es que no se ha jugado nada. Por eso no estaba seguro que si eran seis o siete de mana. Se acabará jugando. Ya lo veréis. Ya veréis cómo sale una Golgari de control o algo así. Vamos a ir a una partida más. Han sido un poquito lentas las partidas, pero... Al menos que juguemos tres partidas, ¿no? No penséis mucho en Best of Three o Best of One. No sé si os dais cuenta, pero todas las partidas siempre empiezan con la primera partida. Todas. O sea, ya sea en Best of One o Best of Three, siempre empiezas con una primera partida. Entonces, si consigues montarte un mazo que sea capaz de ganar esas primeras partidas, ya has ganado el 50% de esa ronda. Y luego sí, luego ya te preparas un buen banquillo o lo que sea para la segunda y tercera. Pero es que la primera partida es la más importante de todas. Supongo que esta mano es buena. Si saliésemos estaría mejor. Pero bueno, podemos descartarnos... Uff, uff. Azul blanca. Oh, es un azul blanca de voladoras. Va a ser interesante. No sé qué va a pasar aquí. Pero va a ser interesante, seguro. Esperemos que no lleve muchos counters. Necesitamos robar cartas. Así que vamos a descartarnos a ese Fénix y ya la recuperaremos. Joder, ya da tres vástagos. Es que el sufler de Magic Arena está roto. Nos ha perjudicado... A ver, sinceramente, de las partidas que hemos echado, nos han salido todo el rato cosas muy raras. Tres vástagos reales. Los vamos a jugar igualmente ahora. A ver si sirven un poco... Un poco de cebo... Para que ataque a los vástagos reales. Si los mata... Por mí encantado que los mate. Me da igual. La buena noticia es que estamos a un hechizo de poder recuperar el Fénix del Cementerio. El Dracochis, por lo tanto, tampoco está mal. Porque aguanta cuatro. Vale, nos sube los vástagos a la mano. No es el fin del mundo. Nos quedan todavía catorce vidas. Lo malo, ya sabéis. Este nos va a ganar. Lleva ataque al lado. Y ese ataque al lado... Voy a jugar esto. A ver si le frenamos un poquitito. Vale. Ahora la buena noticia es que el siguiente turno sí tenemos tres hechizos y podemos recuperar un Fénix. Lo malo es que solo es un Fénix lo que recuperamos. Pero bueno, algo es algo. Nos vuelve a subir a la mano. Sigue atacando. Ese es otro problema. Vale. Es que nos mata el siguiente turno. Si tiene ataque al lado, nos mata. No, no nos mata, pero vamos. Poco le falta. Vamos a jugar tres hechizos. Recuperamos dos Fénix. Que no está mal, ¿no? Vamos a optar a ver qué encontramos. Más tierras no, gracias. Ah, cuarto Fénix. Tercer Fénix. Y yo creo que una espiral de lava. Al volador que tiene el lifelink. Aunque tenga un counter, si tiene el counter no es tan grave. Ah, protección. Yo llevaría counters más que protección en el mazo de voladoras. Además sabéis que el mazo de voladoras lo tengo bastante controlado. Voy a dejar los Fénix para bloquear. No voy a atacar. Ya digo que él tiene posibilidades no de matarnos, pero casi. Y podemos bloquear y tenemos muchos hechizos en mano. Y recuperarnos, quiero decir. A medio plazo. No ataca. No ataca, no ataca, no ataca. Vale, amigo. Pues si no atacas, te voy a atacar yo. A ver qué decide hacer. Se lo come. Vale. Vamos a robar con el Draco. Tenemos un choquecito que puede ser también clave. Uh, tenemos dos choquecitos. Pero si pago dos vidas va a ser un canteo, ¿verdad? Voy a pagar dos vidas, aunque sea un canteo. Su daño lo hace solo con criaturas. Si le podemos echar un par de choques a sus bichos... Me os voy a quedar en mano los choques de momento. Vamos a ver qué decide hacer. Nos lo pone demasiado fácil. Veo bloquear aquí. Nos mete de tres, bajaríamos a seis. Pero si tira ahora ataque al lado, le matamos dos de los bichos. Vale, ataque al lado. Pues va un choque por aquí. Creo que nos mata, ¿no? No, no nos mata. Pero mueren sus dos bichos. Nos queda... Ah, nos mataba. Ah, que es un doble ataque al lado. Pega a diez. Doble ataque al lado. Lo hemos hecho bien, creo. Lo hemos hecho bien. Pero no me esperaba un doble ataque al lado, sinceramente. ¿Qué partidaza? Sinceramente, una partidaza. Está muy bien, me lo he pasado muy bien. Ah, pues estábamos muy cerca de poder ganar esta partida. ¿Podríamos haberlo dicho de otra forma que hubiésemos ganado la partida? Yo creo que no. Yo creo que ha estado bien jugado. Es lo que había. Quizás si no hubiese atacado con los Fénix, ¿no? Podrían haber atacado con los... Pero es que tú también tienes que intentar ganar la partida. Habría sido más precavido. O haber matado los bichos, sus bichos en mi turno. Ese quizás ha sido el fallo. Si hubiese intentado tirar los choques en mi turno, me aseguraba... Ah, sí. Esa era jugada. He perdido por fallo mío. Fallo en la idea, en la concepción. No se me ha ocurrido un doble ataque al lado. Yo estaba pensando siempre en un ataque al lado. Ataque al lado en respuesta a choque, choque. Gano. Pero ante doble ataque al lado me la lía. Sí. Bueno, muy divertido. En cualquier caso, me ha molado mucho las tres partidas que hemos jugado. Un poquito de mala suerte yo creo en todas, pero... Por el robo y eso. Pero yo creo que es lo que da el mazo. El mazo es así. Y es como sale. Espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.